... Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, aquí esperando la obra de elegiría otra vez y yo quería preguntarte a quién elegirías tú otra vez hoy. ¿Hoy? Pues hoy podría elegir perfectamente a la persona que me ha puesto la multa de área de movimiento, de movilidad de Madrid, que me ha puesto una multa porque me he bajado a poner el tique, no he funcionado la máquina, me he ido a otras damas para allá y cuando he ido vuelto ya tenía tique. Entonces, a ella sí, a ella se lo dedico o a él. A él o a ella, ¿no? Desde luego que sí, por poner ahí la lotita, ¿verdad? Bueno, una multita, una multita no viene mal. Y que, bueno, y por supuesto estamos de celebración por esta obra y la presentación de Telegir otra vez, ¿qué podemos decir a nuestros seguidores para que vean a esta obra? Pues que hay que potenciar el teatro primeramente, en segundo lugar, todo lo que es terapia de teatro es maravilloso porque te hace despistarte un poquito del día a día, te abre un poquito la mente y que en este país deberíamos de potenciar mucho más el teatro porque es algo maravilloso, es un laboratorio precioso cuando se empieza a crear una obra como la que se va a hacer ahora y todo eso lleva muchísimo trabajo y todo eso pues tiene una recompensa. Al teatro hay que venir porque te da mucha vida, mucha vidilla. Por supuesto que sí, mucha vida social además. Bueno, tú haces bromas, ¿verdad? La Sara, ¿cómo se lo tomaría Sara Scudero una broma tuya? ¿La has hecho alguna broma alguna vez? No, pero Sara yo creo que entraría el trapo por completo y se pondría de los nervios porque como es tan eléctrica, es como un galgo, ¿sabes? Es como una liebre. Sí, 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 es así una persona muy eléctrica. Entonces yo creo que si la enganchara bien yo creo que sería un resultado muy positivo. Pero bueno, se lo tomaría con mucho humor porque ella tiene mucho humor. Te podemos ver en cadena dial, ¿verdad? Correcto, en cadena dial de 6 a 11 de la mañana y luego en la que se avecina, que también tengo un personaje. Cuéntanos un poquito. Pues nada, es el personaje de Miguel que es un director de Internado Sangriento que al mismo tiempo está dirigiendo a Lola y a Javi y a un montón de directores de la escena que están bastante simpáticos. Ahí estamos. Tenéis muy buena ley de los sangrientos, ¿eh? Hay que potenciarla. Mucho humor y además está yendo como un tiro, así que maravilloso. Felicitaciones para la que se avecina. Pues un saludo muy grande para Movies, que sois maravillosos, que os voy a estar todo el día persiguiendo, buceando a ver qué es lo que ponéis y lo que no ponéis y sacarme bien en este reportaje, que ya sabéis cómo es esto. Tengo que salir, aunque sea con Botox. Un beso muy grande. Movies.